Hola, bienvenidos a Charly News. Mi nombre es Carlos Blanco. Esta es una nueva edición de Noticias de Boxeo. Queremos contarles que en estos días el ex campeón del mundo pesado del Consejo Mundial de Boxeo de Ante Wilder envió una oferta al ex campeón unificado mexicano Andy Ruiz. Wilder dice que la abuela está del lado de Ruiz en este momento. En su Instagram ya empezó a arengar y a desafiar a su posible rival que vive una disputa de separación y abandono de familia. Ahora, el nacido en Alabama se lo hace saber al de Destroyer y este por Twitter le dice que está llegando la gran fecha y que van a negociar ahora mismo para que la pelea se realice cuanto antes. En otro de los titulares, el número uno de matchroom boxing, Andy Hart, declaró que está buscando un rival para Anthony Joshua y sin perder tiempo, Dylan White dijo que ahora sí aceptará la oferta para pelear el 12 de agosto. También en los Estados Unidos, Oscar de la Hoya, el promotor de Golden Boy Promotions dijo que quiere que su pupilo Jaime Munguía enfrente a David Benavides ya que la pelea entre Benavides y Canelo parece que todavía falta mucho para realizarse. También en Inglaterra, Conor Ben contrató a un nuevo equipo de científicos y médicos por su caso de UCAD, de antidoping. A pesar de que él desestimó la explicación del Consejo Mundial de Boxeo de Bogos Contaminados, su equipo insiste en que la muestra de orina contiene metabolitos de clomifeno, que es una droga para mujeres que no crean óvulos en tratamiento de infertilidad, pero que también pueden ser consistentes con la contaminación de alimentos. Por otro lado, el pasado sábado, Fernando Puma Martínez, el argentino, defendió su título de supermosca frente a Jade Bornea, el filipino de la Federación Internacional de Boxeo. En esa pelea, el Puma Martínez provocó una herida en la oreja de su rival que lo complicó y sangró en varios rounds de la pelea hasta que la pudo definir por knockout. Ese mismo sábado, pero en horario más temprano, en Japón, Kasuto Ioka se consagró campeón de la AMB. También tenemos en la misma categoría a Junto Nakatani y a Francisco Gallo Estrada, posibles rivales del argentino para poder unificar los títulos de la categoría. Estas y otras noticias más las pueden seguir tanto en Instagram como en YouTube, a través de Charlie News. Gracias. 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 Gracias.